Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saben que el día de hoy les voy a mostrar algo que yo hago para rejuvenecer a mis suculentas. Bueno, como ustedes saben, pues las suculentas no se mantienen todo el tiempo bonitas. Ellas, como todas las cosas en la vida, tienen un ciclo. Y bueno, hay un momento en que se mantienen muy, muy hermosas, pero también llega un momento donde ellas empiezan a envejecer. Y lo bueno de las suculentas es que podemos ayudarlas a que ellas se rejuvenezcan y vuelvan a brotar y ponerse bonitas nuevamente. Yo les voy a mostrar aquí tres suculentas a las cuales hoy las voy a cortar para que ellas vuelvan a ser lo que eran antes. Eran unas suculentas muy, muy grandes. Y bueno, cada vez la roseta está más pequeña. Incluso ya tienen hongo. Esta tiene hongo. Y por eso también pues la voy a cortar y volverla a enraizar para que ella pues se ponga bonita nuevamente. Si eres nuevo visitando mi canal, mi nombre es Araceli. Y bueno, los saludos desde la bella ciudad de Guatemala. Así que espero que se queden conmigo hasta el final del video. Bueno, les voy a mostrar a esta que tengo acá. Esta es una falsa nubia. Que vean cómo es de bonita. Esta suculenta era bien grande. Donde ocupaba toda esta maceta. Voy a quitar esta acá para que ustedes puedan verla bien. Bueno, creo que aquí vamos a tener un mejor ángulo para poder explicarles de qué tamaño era esta hermosa suculenta. Ella ocupaba toda la maceta. Y bueno, el tallo empezó a alargarse. Me dio un hijito de acá. Vean sus hojas se le secan. Bueno, me dio un hijito de acá. Y empezó a alargarse bastante el tallo. Ahora cada vez las hojas se le secan con mayor facilidad. Y la roseta cada vez está más y más pequeña. Y creo que ya es momento de cortarla. Para no solo que de estos tallos me salgan hijitos. Sino para que esta roseta vuelva a tomar el tamaño que tenía. Que era un tamaño bastante grande. Entonces creo que ya es momento de que yo la corte. Para que me dé hijos de acá del tallo. Traje un cuchillo y mis tijeras de cortar plantas. Porque no sé, el tallo es bastante grueso. Entonces no sé si voy a poder cortarlas con esto. O voy a necesitar el cuchillo. Lo que voy a hacer es... Vean hasta donde llega el tallo. El tallo llega hasta acá. Pero ella tiene un bebecito aquí. Vean. Lo tiene bien pegado a la roseta. Vean acá. Entonces, muchas veces nos recomiendan que cuando nosotros decapitemos las plantas. Dejemos hojas en el tallo para que ya nos puedan dar hijitos. Pero realmente no es tan necesario. Aunque tú dejes una hoja o no dejes nada. Siempre del tallo van a salir bebés. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es cortar. Acá donde tenía una vara floral. Vean acá. Voy a cortar casi a esa altura. Para que pueda tener un poco de tallo para enraizar. Y que tenga espacio también para que este bebé de acá siga creciendo. Ya cuando esté más grandecito, pues yo ya lo separo. Lo que voy a hacer es cortar. Acá. Quiero cortar acá en este espacio. Pero la tijera no me da. Lo voy a hacer con el cuchillo. Pero siempre con mucho, mucho cuidado. Vamos a ver. Voy a cortar debajo de donde tenía la varita. Acá veo. Bueno, ahí está. Lo que voy a hacer es quitarle las hojas que tiene malas abajo. Y dejar la roseta bastante limpia. Bueno, ahí la estaba atacando ya el pulgón a la roseta bebé. Así que... Bueno, vamos a limpiar bien. Vean, la roseta va a quedar bastante pequeña. Vean, la roseta va a quedar bastante pequeña. Pero créanme que después se va a poner muy, muy grande. Voy a quitar esta parte también. Donde... Acá tenía otra vara floral. Pero esto no quiero que quede cuando yo la siembre. Quiero quitarle esto. Y se lo voy a quitar con el cuchillo. Así, vean. Y esto lo voy a dejar solo así. A que saque raíces solita. Voy a aplicar un poco de... De azufre. Y no lo voy a sembrar en ningún lado. Lo voy a dejar en una canastita para que... Empiece a sacar raíces. Acá ya cuando tenga raíces pues ya las ponga en otras macetas. Esta nos va a quedar así. Y vean, del tronco que está acá. Ya nos van a salir otros hijitos por este lado. Vean, van a empezar a brotar ahí. Lo que sí les recomiendo es ponerla en un lugar de media sombra. Donde no reciba el sol más fuerte del mediodía. Para que los bebés que vayan saliendo pues no se quemen con el sol. Saben que las suculentas cuando tú haces este corte y las vuelves a sembrar, a enraizar nuevamente. Ellas se ponen muy, muy bonitas otra vez. Así que no duden en hacerlo. Vean, les voy a mostrar esta otra. Esta planta también estaba muy, muy grande. Era una gran roseta, muy hermosa. Y ahora pues ya se puso con el tronco bastante grande. Pero les quiero mostrar que acá abajo, vean, está dando varios hijitos. Y bueno, yo la voy a cortar para que recupere su tamaño. Y también para que ya todas las fuerzas de la planta sean para hacer crecer esos hijuelos que tiene ahí abajo. Así que también la voy a cortar. Voy a probar primero con las tijeras. Saben que cuando yo empecé a cuidar suculentas, la verdad que se me hacía muy difícil. Y cuando yo miraba que mis plantas grandes estaban muriendo, yo las dejaba ahí. Y estas plantas terminaban de morirse. Y yo no sabía ni qué hacer. Hasta que después me di cuenta que estas plantas retoman mucha fuerza cuando nosotros las cortamos. Y al principio pues me daba miedo hacerlo, ¿saben? Porque pensaba que al yo cortarlas, pues ellas no iban a enraizar nuevamente. Y que me iba a costar mucho y que de todas formas yo la iba a perder. Entonces no lo hacía. Pero ya con el pasar del tiempo yo me di cuenta que esto era algo muy necesario. Cuando nosotros ya miramos que nuestra planta se ve fea. Que ella se ve muy viejita. Es necesario hacerle esto para que ellas vuelvan a tomar fuerza. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a limpiar esta y cómo la vamos a dejar. Solo quiero ver algo acá. Que saben que este tronco creo que ya no estaba tan bien que se diga. Así que quiero cortar una parte. Yo lo que también descubrí conforme fue pasando el tiempo es de que yo miraba videos donde decían que el corte tenía que ser limpio de un solo. Para que no corriera peligro nuestra planta de podrirse. Y realmente no es tan necesario. A veces por querer hacer ese corte nosotros no tenemos el miedo de hacerlo. Porque pensamos que no vamos a hacer el corte como se debe. Lo único que sí les recomiendo es que el corte no sea totalmente recto. Que sea así como con pendiente. Para que si le cae agua acá pues el agua resbale. Y no se quede encharcada en esta parte de arriba de la planta. Voy a cortar un poco más este tronco. Y no lo saben porque siento que está como podrido. Así que le voy a cortar otro pedazo. Siempre con mucho cuidado. Este cuchillo no tiene mucho filo. Ahí está. Y entonces ahora voy a echarle acá un poco de azufre para que seque. Y entonces acá estos bebecitos ya van a crecer más. Bueno eso sí lo voy a dejar como está. Les voy a mostrar los bebés que tiene. Vean tiene cuatro hijitos. Y estaban como muy en oscuridad. Ya creo que les estaba afectando el hongo. Pero lo que voy a hacer con ella es solo exponerla al sol. No le voy a aplicar nada a las rosetas. Porque están muy pequeñitas. Bueno ahora quiero mostrarles esta. Vean lo que voy a hacer. En primer lugar es quitarle la vara floral. Acá. Como ya la tengo acá la puedo quitar hasta el fondo. Y esto lo voy a sembrar acá en la maceta. Para ver si pueden realizar y dar mi hijito de la vara floral. Porque yo ya le había quitado la floración. Para reproducir por vara. Y acá vean voy a quitar todas las hojas que están malas. Estas saben que he intentado reproducirla por hoja. Pero no se puede. Vean todas estas hojas están con hongo. Así que todas las voy a retirar. Las que estaban más abajo. Y vean el tamaño de la roseta. Quedó bastante pequeño. Pero ya todas las hojas están sanas. Y al tronco le voy a quitar este pedazo de acá todavía. Para dejárselo más pequeño. Ahí vean. Y vamos a aplicar siempre el azufre. Aquí. Y bueno la vara floral la voy a poner acá. Para que enraíce. Vamos a ver. Vamos a hacerle un espacio aquí. Para meterla. Y ver si pues nos va a dar hijitos de la vara floral. La vamos a meter hasta el fondo. Y ahí la vamos a dejar acompañando a estos bebés. Y bueno espero que me dé flores de acá. Vamos a ver. Cómo nos resulta esto. Bueno. También voy a cortar esta hermosa rufles. Vean esta tiene unas hojas quebradas. Porque el día que se entró el gato. Pues la maceta le cayó encima. Y quebró varias de sus hojas. Pero esta la voy a cortar. ¿Saben por qué? Ya después de dos años. Me está dando bebés. Están muy muy pequeñitos los brotes. Entonces yo quiero cortar la roseta. Para que esos brotecitos tengan fuerza para salir. Y bueno la planta no desgaste su energía. En esta gran roseta. No sé si van a lograr ustedes ver ahí. Vean acá. Por acá hay un bebecito aquí. Y arriba tiene unos puntitos. Yo lo que voy a hacer es cortarla. No sé si voy a poder dejarle alguna hoja. Porque estas son muy muy pegaditas. Entonces creo que no. Voy a cortar la roseta. Y voy a dejar solo el tronco en la planta. Voy a quitar unas hojas de acá para poder ver mejor. Que es lo que estoy haciendo. Y acá. Voy a cortar unos dos centímetros creo ya del tronco. De acá para abajo. Para que eso sea lo que vaya a enraizar. Ya me di cuenta que todos los bebecitos están abajo. Están en la parte de abajo del tronco. Entonces voy a cortar por acá. Siempre con mucho cuidado. Lo voy a hacer con el cuchillo. Porque la tijera no me da para cortar ese tronco. Ahí está vean. Dejé como dos centímetros. Pero voy a quitar igual unas hojas de abajo. Y les quiero mostrar. Vean. Ahí vienen los bebecitos. Tienen uno ahí. Y dos acá súper súper pequeñitos. Así que ya al estar el tronco ahí. Estos bebés van a crecer. Y a tomar mucha mucha fuerza. Y espero que la roseta madre pues crezca más. Porque estaba más grande. Acabo de empezar a reducir un poco su tamaño. Así que tampoco era que estuviera como muy mal. Pero esto sí lo hice por los hijuelos. Voy a tratar de quitar el azufre de acá. Para que eso no queme. A los hijuelitos que vienen ahí. Y vean la roseta como quedó. Le voy a quitar algunas hojas. Que yo vea. Miren estas también se quebraron. El día que le cayó la maceta encima. Voy a quitar estas hojas. Y voy a quitar esta. Ahí está. Y estas que se quebraron. Pues también de una vez voy a aprovechar para quitárselas. Y ya que me quede así. Vean. Esta ya la voy a poner a enraizar. Enraizar. Pero sin sustrato. Las tres cabecitas las voy a poner a enraizar sin sustrato. Creo que ahí está bien. Está un poco deforme porque tiene quebrada esta hoja. Pero si esta hoja la tuviera completa. Se viera la roseta más bonita. Pero bueno. Espero que ya al enraizar. Pues ya se empareje un poco. Voy a echarle azufre ahí. Y yo calculo que más o menos en unas dos semanas. Estas tres rosetas ya van a tener raíces. En unas dos semanas. No sé. A veces se enraizan muy luego. Y ya cuando estén enraizadas. Ya las voy a poner en una maceta. Vean. Las voy a dejar así. La voy a dejar así ya. Y les voy a mostrar las tres que corté el día de hoy. Vean. Aquí está la otra. Y estas las voy a poner en una canastita o algo. Para que yo siempre esté viendo. Hasta que ya tengan raíces. Pienso que las voy a poner en una misma maceta. Voy a comprar una maceta bastante ancha. Y las voy a poner juntas. Van a ver. Se van a ver muy muy bonitas. Vamos a hacer un bonito arreglo con ellas. Y cuando lo haga. Pues obviamente les voy a grabar un video. Para que ustedes vean. Y en ese momento también les voy a mostrar. Pues como van progresando los tronquitos. Que dejamos en las macetas. Todas estas hojas de suculentas grandes. Yo no las pongo a enraizar. O a sacar hijuelos. Porque es bastante difícil. A mí nunca me ha funcionado. Con suculentas gigantes. Solo con la hecheveria pálida. Que es la única que me ha dado bebés. Con unas grandes hojas. Pero de lo contrario. Todas las suculentas de hojas gigantes. A mí en lo personal. No me han dado hijuelos. Entonces. Las dejo ahí para tratar. Pero solo sacan raíces. Y no sacan brotes. No las pongo directamente a enraizar. Solo las dejo ahí a un ladito. A ver si de repente tengo suerte. Y me saca algún bebé. Bueno. Así es como quedan ya nuestras plantas. Vean con los cortes. Y ya las rosetitas. Si tú tienes una suculenta. Que se está poniendo feita. Viejita. No la abandones. Date la oportunidad de hacer esto. Intenta. Y vas a ver que ya. Se va a poner bonita nuevamente. Y además vas a aprovechar los troncos. Para que te dé hijuelos. Esto es algo muy fácil de hacer. Y créeme que la suculenta. No se te va a morir. No la plantes. Inmediatamente. Déjala así. En un recipiente. Y ella solita va a empezar a sacar raíces. Y ya cuando tenga raíces. Tú ya la puedes poner en una maceta. Y vas a ver que se van a poner muy bonitas. Como siempre. Antes de despedirnos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Yo siempre les dejo los links. En la cajita de descripción. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima amigos. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar. Chau. 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 Gracias.